Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a las cosas de Raúl. Hoy vamos a hacer un trabajito simple, práctico, bonito en madera, utilizando estos pedacitos de terciado de 15 milímetros que me regalaron, son sobrantes. Les vamos a dar una segunda vida, para que en vez de terminar en el fuego, terminen en algo bonito y que se pueda regalar, compartir o vender incluso. Un día especial, porque hoy es 14 de septiembre y se cumplen 8 años de las cosas de Raúl. 8 años ya en YouTube. Así que nada, les pido, si tienen ganas de ir a ver mi primer video y dejármelo en un comentario. Estaba un poquito más gordo, increíblemente, pero bueno, con más pelo, sí, y menos caras. En ese video mostraba cómo se usa libremente el router para calar letras de madera, haciendo unos carteles para Casa Verde Mar del Cahuello, un lugar en el sur de Chile fantástico, que les recomiendo. Si tienen ganas de conocer el sur de Chile, vayan por allí, en la zona de Mar del Cahuello. Sin más, vamos a pasar al trabajo, voy a empezar cortando una... El trabajo es muy sencillo, se podría hacer con herramientas simples, como simplemente una sierra circular. Pero bueno, ahora tengo esto aquí en la mesa, así que vamos a usar la sierra de banco. Bueno, ahí va la primera. Voy a hacer varias de estas, porque este es un proyecto que voy a ocupar bastantes maderitas. Luego las voy a cortar en cuadraditos, usando el otro accesorio, ¿verdad?, que trae la otra guía, que trae la sierra. Ahora tengo las cuatro iguales. Guardo todos los retazos, porque siempre se me puede ocurrir algo que hacer con ese juego. Ahora, ¿qué pasa? Ahora voy a cortar, voy a tratar de cambiar la cámara para que lo puedan ver. Esto ya lo he mostrado en el canal, pero bueno, quiero verlo de vuelta, que lo vean de vuelta. Voy a hacer cortos repetitivos, todos iguales también. Y voy a usar esta guía como tope, pero para eso la tengo que desplazar un poco y tengo que poner una madera que me haga el tope. Ahora les explico el por qué. Ahí está, lo que les decía. Puse un topecito de madera y corrí la guía unos milímetros, ¿para qué? Para que la parte externa del topecito quede en la misma línea donde antes tenía la guía. Entonces, con esta que va para atrás y para adelante, yo quiero cortar ahora en otro sentido, ¿verdad? Entonces voy a venir para acá, voy a topar mi madera ahí en el tope, voy a avanzar en el corte y cuando avance y esté en la sierra, ya va a estar libre la madera. Bueno, ahora les voy a mostrar el funcionamiento del tope. Y como les decía, esto es importante porque si una madera al hacer un corte atrás del otro nos puede quedar atrapada y se nos puede volver porque la misma hoja, como viene hacia adelante, levanta la pieza, esta es la pieza, y queda acá, se aprieta, levanta y sale para atrás. Eso es el golpe de retroceso o kickback. En mi video de cómo usar la sierra circular ahí lo tienen todo bien detallado. Y es bastante peligroso y por eso esto es algo fundamental. Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer con este viento cuadradito? Lo primero que vamos a hacer es sacar unos circulitos adentro de los cuadraditos. Entonces vamos a proceder a ir de esquina a esquina con una marca lápiz. Tratar de ponerlo lo más en las esquinas posible. Y así sacamos el centro. En la cuestión. Ya, tenemos el centro. Ahora yo voy a ir con una sierra de copa de 76 milímetros, vieja y tal que tengo. Pero, como está medio de esa filada la broca de esa sierra, voy a proceder a hacer agujerito con otra roca. Uno más chico, ¿verdad? Para que me sirva de guía para el de la sierra de copa. Y así más seguro de que no patine, de que me quede bien en el centro. Esto lo ideal sería hacerlo en un taladro de columna o de pie, pero no tengo. O con una guía para que esto fuera de columna de pie y con un taladro que no fuera batería. Pero, bueno. Tengo uno, pero no tengo ganas de ir a buscarlo. Lo otro peligroso es que voy a agarrar esto con la mano acá y tal. Bueno, eso puedo odiarlo y puedo agarrarlo con una prensa. Ya vemos que podemos quitar un grado de inconveniente a la ecuación. ¿Vale? Ya, ahí estoy bien. A veces cuando voy a medio corte, sobre todo con esto que es una sierra de copa muy ordinaria china, conviene zafar un poco para arriba, o sea, darle al reverse y sacarlo. Y sacudir el serrín. Eso después volvemos a darle el otro sentido de giro y seguimos cortando. Eso va a hacer que nos sea más simple el corte y sobre todo la terminación del mismo. Ya. Listo. Cortamos. Ahora toca sacar la pieza que aparte la quiero recuperar. Y la quiero recuperar en las mejores condiciones posibles. Así que simplemente desarmo la sierra de copa que para mí es lo más práctico en este caso. Tened cuidado que puede estar caliente. ¿Ya? Y saco mi primer redondelo. Entonces, lo que hago ahora es que ya más o menos voy, a medida que voy a hacer un trabajo, siempre voy desarrollando procesos para que, bueno, me salga lo más fácil posible, digamos. Entonces ya, lo agarro ahí. Así ya no tengo problema para meter y sacar la sierra. Entonces ya, lo agarro ahí. Una vez que ya tengo el corte marcado, saco esta parte porque después me jode, se me mueve y sigo sin eso. Final es medio traumático, pero no pasa nada. Se me puede hacer. Ya llevo unas cuatro. Y voy guardando todos los circulitos. Vale, listo. Los seis cuestiones y los seis círculos. Ahora, ¿qué voy a hacer? A los seis círculos le voy a sacar a su vez otro circulito. Con una sierra de copa menor, ¿vale? Porque soy masoquista. Lo bueno es que ya tengo todos estos agujeros hechos, entonces no tengo que andar preocupándome de centrar ni nada de eso. Esta es de 52 pulgadas. 51 milímetros. A ver, la otra era de 76 milímetros. 3 pulgadas. Entonces, los voy a perforar los seis. Tengo un disco adicional que saqué de otra cosa que hice hace unos días. Y que lo voy a usar para la parte de abajo. Porque aquí voy a montar algo así. Voy a montar este disco. Sobre esta base. O sea, sobre uno de los aros sin cortar. Y todos estos encima. Luego que los corte, los escuadre. Y ponga toda la cuestión. Y rige. Y tal. Y no sé si le voy a poner cinco o seis al final. Creo que le voy a poner cinco nomás. Cinco. ¿Ya? Y entonces esto va a ser, bueno, ya de una granca va a ser. O sea, si no, no tengo ni imaginación. Y lo mismo con esto. Esto va a ser lo mismo, pero va a ser este distinto. Todavía no sé. O sea, los voy a perforar todos. Y supongo que le voy a hacer una base con uno de los cuadrados. Pero sé que no puede quedar muy grande. Así que no sé. Igual corto. Ah, no. Estos son seis. Vale. Y aquello uno menos. Voy a perforar cinco. O sea, hay uno que no lo voy a perforar. Lo voy a dejar así. Con su agujerito. ¿Ya? Se observa el interior de la madera. Así que nada. Pero bueno, todo montado va a quedar igual. Ahora me toca lijar. Para poder poner cola y prensar. Y que esto quede listo. Y lo mismo en el otro. Lo único que tengo que ver. Es que voy a hacer con esa pequeña diferencia. Que no es muy notoria. Pero bueno, ahora voy a medir bien. Y voy a tomar una decisión sobre si simplemente lo rebajo a lija. O si le saco un pedacito con la hidratadora. O si vuelvo a la sierra de mesa para emparejarlo. No sé. Ahí lo voy a ver. Como les decía. No es algo que me cariete mucho la cabeza tampoco. Entiendo que son cosas que te pueden pasar cuando no tenés la herramienta adecuada. Que en este caso hubiera sido un taladro de banco. Un taladro de columna, de pie. Como es que lo llaman. Así que nada. Que te podés centrar un poco. Te podés mover. Porque bueno. Con las herramientas más manuales. Eso pasa. Así que voy a ver que hago. Y bueno, la idea es lijar, encolar, dejar secar. De ahí pasar a terminarlo. Que le voy a dar aceite de linaza. O aceite de teca. Bueno. Ahí acabo de lijar un poco. No me voy a matar lijando tampoco. Porque toda la parte interior y tal en este caso no se va a ver. No va a quedar a la cara. Así que lo que más me importaba era que pudieran macharse lo más. O sea, quedar lo mejor estas superficies para que encolara. Luego que terminen de encolar. Ahí la parte exterior sí la voy a lijar un poco más. Toda junta ya encolado. ¿Vale? Voy a usar una cola especial. O sea, para este trabajo va a haber humedad acá metida. Así que voy a usar una cola tipo 3. No le voy a decir la marca. Si usted quiere su marca acá, me avisa y la ponemos. Porque no me pagan, vio. No me sponsorean. Así que, nada, ponemos cola. Estas son más amarillas siempre estas colas. Verdad que las normales. Voy a empezar por el anillo este. Que es el que había cortado a 2 pulgadas. Para que quede en la base. Lo bueno de estas colas, además de que son a prueba de agua. Es que tienen una adherencia bastante importante, bastante rápida. Ahí lo acabo de poner y ya esto casi no se mueve. Así que nada, ahí voy por el segundo piso. Y luego nada, una prensa. Y a dejar que el tiempo haga su magia. Esto va a precisar, por lo menos, su rato de secado. Un par de horas. Estas colas son bastante rápidas para secar también. Pero mínimamente un par de horas hay que dejarla antes de seguir trabajando. Sobre todo si la vamos a someter a esfuerzo mecánico. Como es el lijado, ¿no? Luego de esto. Nada, acá es simplemente seguir piso tras piso. Bueno, acá quedó bastante más lijado. Tirar esta rebarra para afuera. Después la dejaré. Creo que me afecte la altura. Le puse harta cola porque tenía unos astillados y tal para que no se vea en el resultado final. Uh, esta era la última. La había elegido por alguna razón. Bueno, va a ser. Ya. Lo mismo voy a hacer con la otra pieza, que sí, efectivamente, me di. Y hay un lado que está sensiblemente más, eh, sensiblemente distinto al resto, digamos, del, o sea, el ciclo no quedó centrado, básicamente. Y voy a ver si lo arreglo o no. No, no sé todavía estoy en veremos, pero esto ya lo tendría, así que vamos a ponerle una prensa. Voy a buscar otra para ponerla del otro lado para que haga pareja la fuerza. Bueno, yo tengo las dos piezas semi-terminadas, al final, eh, bueno, esto lo elegí simplemente con la, esto lo elegí simplemente con la orbital y, bueno, hasta darle más o menos una buena terminación. Tienen algunas imperfecciones porque, como les decía, es terciado de, de constru, no es de mueblista de nada, entonces tiene algunas zonas donde, bueno, eh, la madera es continua, la chapa con la que se construyó el terciado, no es de todo esto. O que cambian los colores, cosas así, pero, bueno, y en el lijado a veces alguna zona queda más quemada que otra, eh, eh, sobre todo en estas formas así. Aquí, al final lo que hice fue desbastar con la angular, con disco de lija, y emparejarlo lo más posible y quedó perfectamente imperfecto, como era vida misma. Así que, bueno, pero quedó bastante bien y las superficies quedaron lisas, agradables, y se lo veo bastante simétrico, aunque no está simétrico, ya le digo que no. En las esquinas decís este sacado, y, eh, ahora yo podría con la orbital, eh, eh, volver a lijar y sacarle todos los quemaditos estos que me dejó la, el, la moladora, pero no lo voy a hacer, precisamente se los voy a dejar como una seña de identidad, digamos. Y lo que voy a hacer es pasar a, eh, a la terminación, digamos, y luego ya al armado, son macetas, ya se habrán dado cuenta, entonces aquí voy a poner tierra y unas lindas suculentas. Ya, que son ideales para este tipo de macetas pequeñas y tal, quedan muy bonitas y sirve para regalos. Con un calcetín de esos que se pierde el otro y nunca sabremos dónde está, voy a aplicar el aceite. ¿Por qué? Porque me es práctico y lo tenía por ahí a mano, y ya le digo, son calcetines que hace años que están buscando a su pareja y no la encuentran. Es difícil. Esto es aceite de teca, no, podría usar de linaza que es más barato, pero bueno, tenía el de teca y a mano, y de linaza no, lo tenía que buscar. Entonces, simplemente es ir bañándolo y va a agarrar una terminación bárbara, y acá se trataba un poco del juego de las capas del terciado, contra chapado, plywood, fenólico, el material de los mil nombres. Así que nada, le vamos dando, le vamos dando, hasta que quede la terminación que queremos, luego podemos agarrar estopa, u otra media que esté sin aceite, digamos, para darle un pulidito, perdón por decir media, calcetín, para los que dicen calcetín, yo soy de Uruguay, allá decimos media para todos, de hombre y de mujer, da igual, de niño. Que penetre bien. Que quede, le vamos a dar todo, todo, la parte de abajo también. Que quede bien. Bien bonito y bien aceitado. Abajo a este le pegué el disco este, que es uno de los que corté adentro, digamos. Este como, para que quedara más bonito, no sé, me pareció que le daba como una línea, más estética. Ahí es cuando lo veamos terminado. Ustedes opinarán, pero, para mí, mi gusto, que es brutal. Adentro, le voy a poner también aceite, más que nada, porque como esto va a llevar tierra, y va a llevar humedad, cuanto más protejamos, que no nos entre para dentro del contrachapado, mejor. Y este aceite es resistente, tanto a la humedad, como a los rayos UV, o ultravioleta. A veces me mareo, porque voy pensando y hablando al mismo tiempo. Pero ven como está quedando brutal, ¿no? El aceite este, como les decía, es resistente a los rayos del sol, y coloran la madera, siempre te la ponen como amarillenta. Y a la parte de la humedad. Así que le voy a dar adentro, para que nuestra maceta dure más tiempo. Entre eso, la cola que es especial, que es esta para resistentar agua y tal, debería durar unos cuantos años sin problema, la verdad. Adentro no me tomé el trabajo de lijarlo, hubiera sido mejor lijarlo, por ejemplo, porque ahora sería más fácil la aplicación del aceite, pero bueno. Luego voy a hacer, mi idea es hacer esto como para obsequios y vender y tal, así que me voy a hacer como un rodillo, este, con partes de madera, que ya lo mostré en el canal, para lijar todos los interiores y tal, que quede todo más prolijo. También voy a ver la forma de hacerme algún soporte para el taladro o algo, para que me ayude en el tema del cortado de los círculos, que como vieron, algún problemilla tuve. Bueno, ahí quedó por dentro también. Y ahora lo mismo con el amigo, ven la diferencia, ¿no? De uno a otro. Con el amigo cilíndrico. Muy brutal, ¿cómo cambia con la migración de aceite? A este no le puse nada, simplemente agujerí 5 y el último lo dejé sin agujerear, digamos, tiene el agujerito de abajo, que tampoco es malo, para que escape un poco de humedad. Igual la suculenta, o sea, esto se supone que es para suculenta, no vamos a poner acá una planta que requiera gran riego, digamos, la suculenta se supone que uno las riega muy poquitas, una vez a la semana o así. Entonces esa es un poco la idea de estas macetitas, ¿no? La idea es, este, ya les digo, es ya entregarla lista con tierra, suculenta, todo, como para que decirle a la persona que la recibe, el mantenimiento es tal, ponga en algún lugar con sol, de una vez a la semana, o por aspersión, cada tanto, y ya está. Dependerá también de la suculenta que se le ponga, pero... No soy un experto, pero estudiaremos cada una que bucemos. Ya, me falta la parte de adentro ahora. Una parte de adentro estoy aplicándole. Ya, me falta la parte de adentro. Bueno, ahí quedó toda la parte de adentro bien impregnado el aceite, los voy a dejar que sequen, un tiempo prudencial, no sé, unas horas, antes de proceder al armado de la plantita. En realidad, claro, si no fuera, porque estoy haciendo el video, y que estoy apurado por editarlo, por exponerlo en YouTube, lo dejaría secando un par de días, pero en este caso lo voy a hacer medio rápido, más que nada para entregarles a ustedes el resultado final cuanto antes, porque bueno, como sabían, este es el video de los ocho años que llevo en YouTube. Así que quiero tenerlo listo más o menos para el día de hoy, o mañana, más tarde, para coincidir con la fecha. Bueno, está terminada la parte del aceite. Este aceite, para este tipo de cosas no hay problema, ahora yo no lo usaría, por ejemplo, para una tabla de picar o algo así, porque igual tiene solventes y cuestiones. No te aclaras muy bien lo que tiene, porque bueno, como todas estas cosas yanqui, la teca es un árbol de China y tal, pero bueno, el aceite es la base, digamos que seguramente tiene, no lo especifica, pero tampoco dice que sea apto. El tema de estos aceites es que cada tanto hay que volver a picar, una manito de aceite, es conveniente. Entonces uno, yo que sé, una vez cada tantos meses, por lo menos del lado exterior y tal, le puede ir dando una manito extra, digamos, este aceite. En el caso del plywood o contrachapado, la ventaja es que es una madera que absorbe muy poco, porque está súper seca y tal, entonces una vez que queda la primera capa ya sellada, ya como que lo mantiene bastante. Pero hay otras maderas que nos pueden demandar más capas, más absorción y tal. Yo igual, en una situación ideal, digamos, lo dejaría secar y luego le daría una segunda aplicación, hasta ver que ya la madera no sea capaz, ahora ya no es capaz de absorber el aceite, y yo le paso queda brillante porque ya no tiene cómo absorberlo. Así que estamos en un buen punto de saturación. Creo que les decía, como está todo muy bien lijado y tal, pues se satura rápido este tipo de madera. Bueno, acá tengo las macetas ya listas para poner la plantita, entonces primero voy a ponerles tierra, es una tierra traída del bosque que tiene muchos restos de materia orgánica, así y tal, lo cual es bien esponjosa y absorbe mucha humedad, ideal para este tipo de plantitas. Entonces le voy a poner algo de esta, yo ya tengo las suculentas en una macetita, para sacarlas uso un tenedor, es lo más fácil, se lo pone de abajo y le vamos dando para sacarla el perrón. Así la sacamos con toda la raíz. Esta la voy a poner aquí, en la más grande, porque va a estar más cómoda y esta, que es más chiquitita, va a venir aquí. ¿Qué es lo que se hacen? ¡Suscríbete! 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 Ahí quedan las dos. Trabajo que en realidad no tiene... gran dificultad como les decía, pero bueno queda un resultado súper bonito por lo menos a mi gusto y vistoso espero que les haya gustado y bueno eso es todo, nos vemos en un próximo video Raúl, las cosas de Raúl muchas gracias por estos 8 años de maravilla en Youtube y a por 8 años más